Ciclo de cine documental por el parto respetado en la UTN. Violencia obstétrica. La belleza de parir y nacer de una forma natural, sin violencia. Con el amor a flor de piel, tanto a los niños y niñas, como a la mamá. En el marco de actividades animales, en la matemática, mujeres y género, en la UTN. Tres documentales. Jueves, 18 de mayo. Nacer, de Ana Victoria Pérez. En el anexo del salón de actos, Rodríguez 273 de Ciudad. Entrada libre y gratuita. Ciclo de cine documental por el parto respetado en la UTN. Devolviéndole el sentido vivencial y emocional al parto. Organiza, agrupación Alumbra. Auspicia, Centro de Estudiantes UTN Mendoza. Coordina, Facultad Regional Mendoza de la UTN.